¿Cuáles son las dos cosas que me hacen feliz? Hay dos cosas que me hacen feliz. Vender ingredientes que seamos capaces de volver a vender a un cliente y que generemos más empleo en la zona, que es una alegría muy, muy grande. A mí, desde pequeño, siempre me han gustado los reactores, la ingeniería química y la bioquímica. Y la única combinación de ambos sectores es hacer biotecnología. Un grupo de emprendedores decidimos dar el salto e intentar darle una salida, principalmente comercial y tecnológica, a unas patentes y a una base científica sólida que estaba gestionada y creada desde la Universidad de Sevilla y el Instituto de la Grasa. Todos los cereales, las legumbres, tienen proteínas. La tecnología que tiene Pevesa tiene la capacidad de extraer esa proteína. Nos quedamos con esa proteína, que son aminoácidos, es nitrógeno, y esa proteína la purificamos y la transformamos para hacer ingredientes que van en nutrición infantil. No hay ni una sola empresa en España que haga ingredientes y proteínas hidrolizadas grado nutrición infantil. A nivel internacional, en proteínas de arroz, guisante y soja, habrá tres o cuatro empresas que estén distribuyendo ingredientes similares. Nosotros necesitamos 50 gramos de proteína todos los días, pero a medida que nuestra vida se va alargando, necesitamos aportar esa energía con proteínas. A medida que un deportista va haciendo más ejercicio o tiene más actividad física, necesita esas proteínas. Es un mercado que está en auge porque la verdad es que las cifras de facturación en ese ingrediente se están duplicando en los últimos tres años. De manera indirecta, Pevesa Biotech está casi colocando el 80% de su facturación fuera de España. ¿Qué ocurre? Que todos los negocios no salen a la primera. Hasta que no tengas totalmente barrido las posibilidades de desarrollo del producto que tú quieres lanzar al mercado, no puedes abandonar. En Andalucía hay una capacidad humana que reconozco que es única. Y esa capacidad humana hace que puedas constituir empresas líderes y fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!